Pese a los operativos coordinados de las fuerzas policíacas en Oaxaca, los homicidios dolosos registraron una tendencia a la alza en el primer trimestre del 2018, tanto que incrementaron más de un 80% comparado con el mismo lapso del 2017, esto según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de Oaxaca. Estas cifras, para el presidente del Observatorio del Delito en Oaxaca, Ernesto Gutiérrez Jiménez, son alarmantes y evidencian un fallo en las medidas de seguridad del Estado, esto por no depurar a los malos elementos policíacos, quienes dentro del sistema son cómplices de la violencia. Desgraciadamente es un fenómeno general en nuestro país, eso no nos sirve de consuelo, desgraciadamente. Oaxaca se ha disparado esas cifras y Coparmex y el Observatorio Oaxaqueño del Delito, estamos todos preocupados y ocupados y precisamente teniendo reuniones muy específicas con los responsables de la seguridad para ver qué se puede hacer en este caso. Bueno, pues vemos que las medidas que se han implementado, de algunas han fallado. Yo creo que hay cosas nuevas que hacer, pero primero que hay que concluir las anteriores. En el Observatorio Oaxaqueño del Delito hemos estado muy preocupados porque, bueno, ya se hicieron grandes inversiones, grandes gastos con los proyectos anteriores y hay que concluirlos. Me refiero a la aplicación, y siempre lo he dicho y lo repito nuevamente, a la depuración de los cuerpos policíacos. En marzo del 2018, en la entidad, se abrieron un total de 92 carpetas de investigación por homicidio doloso, cifra mayor a la de febrero, registrando 83 investigaciones y todavía mayor a la del mes de enero, con 67 casos. En marzo de este año, las víctimas por este delito también reportaron un 67% de incremento comparado con el número de personas asesinadas en enero de este mismo año. Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero las víctimas de homicidios dolosos fueron 76, en febrero 105 y en marzo 110. En total, según los datos oficiales, 291 personas fueron asesinadas en el primer trimestre del año. El 80% de estos crímenes fueron ejecutados por arma de fuego. Estas cifras crean en la sociedad una percepción negativa, principalmente por el móvil con el que hoy en día se consuman los asesinatos, precisó el presidente de esta organización civil. He insistido en primero en la depuración porque una vez concluidos los exámenes de control de confianza, yo creo que en algunos casos no se ha concluido esa depuración y es importante, sino como lo he dicho, siempre tenemos el enemigo en casa. Y por otra parte, decía yo que hay que ir regularizando, hay que ir homogenizando el salario de los, la percepción en general, las percepciones en general de los policías, de la gente que vigila nuestra seguridad. Ante esta situación, el presidente del Observatorio del Delito consideró que para hacer frente a la violencia es necesario, primero, retribuir un buen salario a los buenos elementos policíacos y también dotarlos de armamento y capacitación para que ellos puedan actuar con un equipo de inteligencia y seguridad. Yo creo que ha habido delitos muy graves que incrementan la percepción del ciudadano en que la situación está grave, porque ya lo hemos dicho, una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. Esos delitos graves que se han sido cometidos con tanta hazaña, pues lo que hace es incrementar y que en el ciudadano permee el miedo, el temor, y eso no nos permite vivir tranquilos. Y entonces nosotros en ese sentido, pues seguimos pidiendo a las autoridades de los tres niveles que hagan su labor. Imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Veímos Sánchez.